La gente viene a descansar, a pasar un rato tranquilo, se camina mucho y todo, pero nunca se ha visto que ha pasado nada malo. Rosa María Villasís y su esposo Julio llevan más de 30 años viviendo en esta área del condado de Hudson. Y la noticia de que una joven fue atacada en el parque James Braddock la semana pasada los tomó por sorpresa. Que pongan más policía para que la gente esté protegida de cualquier circunstancia, cualquier violación, cualquier secuestro o un robo, lo que sea. De acuerdo a las autoridades del condado de Hudson, la víctima ha descrito a sus atacantes como dos hombres hispanos de unos 20 años de edad, los cuales estaban vestidos con ropa oscura y quienes miden entre 5 pies 9 pulgadas a 5 pies 10 pulgadas, ambos de contextura delgada. Los sospechosos atacaron a la mujer por detrás, sin embargo ella se resistió logrando escapar, aseguraron las autoridades. La fiscalía mantiene que la presencia de una patrulla de la policía pudo haber asustado a los hombres quienes se dieron a la fuga. Sorprendente y falta de seguridad acá porque siempre nos hemos sentido seguros acá en el parque, pero ya es la tercera vez que pasa. Situación que llevó a que Anabel Gutiérrez cambiara su horario para correr de las tardes a las mañanas. Si no hay seguridad en el parque uno tiene que pensar dos veces si va a venir acá o no. Y realmente este parque es una joya realmente para aquí la comunidad de North Bergen y especialmente la comunidad hispana. La cual ahora espera que estos hombres sean detenidos lo antes posible. Desde North Bergen, Celia Mendoza, News 12 New Jersey en Español.